Se van a cumplir 10 años de la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y se esperaban 360.000 solicitudes de campesinos víctimas reclamantes de tierra. Pues no llega al 50% de las solicitudes presentadas ante las oficinas del gobierno y las principales causas por las que la gente no se acerca a presentar la solicitud para que le devuelvan su predio, la finca, la partela, es por los asesinatos. Las amenazas, el desplazamiento que sigue presentándose en el sector rural y en las ciudades del país y el asesinato de líderes sociales, muchos de ellos reclamantes de tierras. Otra de las causas por las cuales la gente no se presenta es porque hay un gran desequilibrio entre la asistencia jurídica que tienen las víctimas con el poder económico de las empresas, las empresas que han sido opositoras en esos procesos judiciales. El desconocimiento de las víctimas porque faltan oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras para que la gente se acerque hasta allá, hasta esas oficinas, a hacer las solicitudes de restitución de tierras. Los trámites engorrosos, lentos y costosos. Se hizo costoso y largo el procedimiento de restitución de tierras y la gente ha dejado de presentar. Y por último también, porque en muchos casos el desplazamiento y el despojo de tierras o el abandono forzado estuvo ligado a funcionarios públicos o a miembros de la fuerza pública y entonces la gente no tiene la suficiente confianza para asistir hoy frente a las autoridades para hacer la reclamación.